Me quedé en recoger esta cosa, la basura, una de cuatro Se expandió esto, abrimos eso, bueno abrí esa cosa Recoge la basura Los lobos, recogo esta ¿Cuántas pamban? Tres, ¿será cuatro? Me tengo casillas de mochila, ok Una granja, ¿qué es esto? El inventario está lleno Me imagino que es aquí Espera, llenar Me falta mineral, piel, tabla de madera Atención Monstruo adentro, algo así Permanece en silencio Necesito minerales Tensas Necesito tablas Pero de las otras Creo que se hacen aquí Esta Y necesito minerales Brinca 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 ¿Es aquí? No Tengo aquí minerales Nada ¿Qué tengo aquí? Vale Recoger todo lo que me escapa Tenía otro Según yo tenía tres Este es uno Este es el dos Creo que el otro No se guardó Se dejó todo y ya Me voy Esto lo quiero Perdón Amacenar todo Listo Esto también También esto 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 La cuerda la dejo Quiero esto El agua Esto se lo puedo dar a la otra Lo guardo No me entra Todo Serpio Pues más o menos Para dónde voy ¿Cómo era? ¿Era aquí? ¿Era aquí? Me quiero ir a otra isla A ver acá Nivel 2 Acá Nivel 2 Pues acá Listo Me voy a mover Ya vine muchas veces aquí Así que me quiero mover Vámonos ¿Cómo se manejaba? Ya me acorde Aguanta Chocar Ya fui ahí Quiero ir hacia Enfrente Vamos para allá Hay algo ahí No avance Demasiado Voy a bajar Luego voy a apretarle Este Hay algo enfrente Y así ya Necesito madera Ah, no Sí Listo Dale Creo que este árbol no va Dame esto Dame esta 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 también Bueno Sigo talando Ya no se restablece el sonido Estoy muriendo de hambre Come Llueve Creo que ya estoy Ya no se restablece el sonido Eso es malo Eso no me llega a dar Listo Hay alguien ahí Sí Hay bandidos No tengo piedra Creo que ni le estoy dando ¿Qué peces? ¿Dónde está el arco? ¿Está mejor esto? Apertura A ver qué me da Necesito de estos ¿Sí me lo dio? Sí, sí me lo dio Necesito 10 Este arco no sirve Está re feo No entiendo cómo A ver ahí ¿Sí les da? Ah, qué buena Tu arma está rota Ya está Ya está Está bugueado No hay sonido Buscando Recompensas Son 100 Creo que eran Casi recompensas Pero no se me estaban pegando Una roca ¿Se me dio todo? Sí A ver esta cofre ¿Qué trae? Un lingote Este hierro Eso no lo quiero Dame eso Dame la chatarra ¿A qué quieres ir a todo? Falta este ¿Me dio todo? Sí ¿Me dio todo? Y por aquí hay un puesto de vigilancia Necesito un pico Necesito un pico ¿Se puede hacer? Necesito 3 de piedra Pero no tengo ¿Dónde consigo Piedra? Cuidado Quieto Tengo una idea Tengo una idea Sí llego Sí llego Sí llego Ahí está Llegué ¿Cuáles son estos? No 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 Lo que entre Un espacio menos Aquí Voy a almacenar todo Bueno Madera No Madera no El lingote Y esta cosa Sí A ver Creo que tengo Piedras Acá Aperte Un buzón Justo Cinco piedras Parece un pico Este no es Es este Pico Un pico Aguanta Aguanta Ya me equivoco Aguanta Ya me equivoco Aguanta Ya me equivoco Aguanta Sí Sí ya tenía Pico Y se restableció Necesito beber Llego aquí Y bebo Sesenta Noventa Esto es Piedra Esto es Mineral Que baje Mi herramienta Está rota Deja Uso la otra Esto es Piedra No es este Mineral Pero es Piedra Esto es Mineral Sí 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 Da mineral Creo que hay otra Enfrente En la que no pique Bien ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿Es un arma? ¡Es una víbora! Voy a matar Esto es carne Se bogeó Cuero Y una cola Una cola de serpiente Y cuero Alto Espera 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 Haces mucho ruido Listo Mineral Y mineral Creo que lo guardo aquí Necesitaba 10 Según yo Crear ¿No tengo carne? No Me dio cuero Y Pero puedo creer esto Piel Necesitaba piel Sí es cierto Esto Matar animales Perdón Espero que no se escuche Demasiado Mira Aquí hay un asentamiento Aquí hay que ver cosas Y sí hay cosas Toma Bueno Piel Tela Tela Tengo el arma Tengo el arma Pues viendo cómo funciona Espera Espera Esto es como carbón o algo así Carbón Se rompió Ahí hay más Esto de lleno se lo voy a meter a la máquina Piedra Carbón Espera Demasiado ruido Demasiado ruido Me voy a tener que ir Cuidado 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 Baja Se murió en un disparo Tengo otro tiro Necesito Otra hacha Y la hacha la voy a poner acá Está por aquí el monstruo El nivel está muy arriba El nivel está muy arriba Tengo la trampa La voy a agarrar Porque si no Valió Hola Se muere de un disparo Por ahí Así me fue el arma Tengo otro tiro Recoger ¿Qué es este cofre? ¿Hack? Tengo una llave Una vez me deshago de ella ¿No quiero esto? Dame esta Me la bebo Y me agarro esta cosa Deje que la quiero Es como agua bendita O algo así ¿Qué hay aquí? Mineral Listo el mineral ¿Pero qué se dejó esto? ¿Me llevo el mineral? Esa tabla la dejo ahí Listo Me llevo esto Es que no sé Me llevo esto Para hacer las trampas Aquí ya no hay nada más Al parecer Pues vámonos Mira si había algo más Bueno voy a ver Que allá atrás Me he hecho correr Nada El nivel del indicador Subió mucho La arma Está muy buena Así que la voy a cambiar Por esta 1721 Me acabo el pico Y me voy Ya se me faltan materiales Y ya los conseguiré luego Baja, baja, baja Corre, corre, corre Voy a llamar Hasta donde llegue Vámonos El carbón Lo voy a Ok Ok Sí, monstruo Sí sale Me voy a mi casa 43 minutos No, hombre Acelerar Es como un evento Sale el vato este Hay que matarlo Y te dan Cosas Pero yo no tengo espacio Y no tengo armas Buenas Entra Estaba 10 Estaba 10 10 Y Esto no Estaba cuero Si es cierto Recoger Creo que ya está A ver No, esta es la comida Está aquí El inventario Está lleno ¿Qué se dejó? Iba a llenar el carbón ¿Va? Voy a echar estas dos Quemar 8 minutos de vuelo Y me voy a llevar Esto Más piel Necesito más piel Tengo que reparar la granja Me imagino que la granja es esta Llenar Faltan 9 de cuero Tengo un cuero ¿Listo estas? No La madera ya está Falta mineral Que no son 10 Son 18 Vamos a ver ¿Qué es ese? Queda esto Nada ¿Se puede mejorar eso? Según yo Si Subir Expandir Ok Luego veo el video Por el momento Ahí está Ahí está